y miren la última actualización, hubo mantenimiento ayer y vino con Tommy bueno hay varias cositas, se acabó el evento, ahorita no he visto la cinemática, creo que está algo larga bueno, los dialoguitos y esos, así que bueno, primero vamos a lo fuerte, al bombazo actualización de prohibidas ilimitadas miren, estas cartas muy probablemente vayan a venir a la próxima caja, es como un preventivo son dos cartas N, las van a meter a uno para que no las puedas meter juntas con alguna otra, y bueno, en combinarla con alguna otra cosa hay quienes están especulando que puede ser porque viene Trickster Reincarnation yo no creo, digo si viene, uff, así hago fiesta, pero no creo, no creo pero aún así, o sea, si les van a meter está bien que nos la pongan a uno porque son cartas que se meten con la mano y la verdad, nunca hicieron gran cosa en TSG pero, o sea, que ya sabemos que Duel Links es un mundo diferente aunque, aunque, no es la primera vez que hacen estos limitaciones preventivas y luego resulta que aunque, o sea, que yo, que Konami pensaba que iban a estar muy rotísimas y luego ves las cartas y las acaban sacando de la van porque detrás no hacen nada pero, o sea, considerar eso ahora, cartas que ya no están en la lista Meclor Assembly pues bueno, Meclor se murió desde que les cambiaron la habilidad, de eso no hay duda no los encuentras en PvP, un poquito tiene que ver el Power Trip, otro poco es que pues perdieron consistencia, ¿no? entonces, bueno, esto les va a ayudar a regresarles esto a dos, digo a tres, bueno, libre y el Egotista Elegante, ¿saben? tengo un video que, de hecho, pretendía poner hoy lo voy a poner mañana, de todas maneras lo voy a poner en donde digo, no, es que las Harpy Lady ya no son lo que eran, mi vieja mula entonces, esto les va a ayudar porque vas a poder ya llevar tu si quieres seguir llevando un solo Egotista Elegante si quieres dos pero ya puedes regresar a usar Shalom Nest y el Shalom Nest es una excelente herramienta para las Harpy Lady para salvarlas, o sea, a lo mejor ya vas a poder llevar a dos pero, pues bueno, ya es, dos Shalom Nest y tu tifón o tu cicloncito y ya las mantienes protegidas, ¿no? me gusta mucho más la opción del Shalom Nest que, pues, lo que podría ser una lanza o un tifón que son los sustitutos habituales porque, pues, no solamente las salvas o sea, las salvas de efecto sino que, pues, te traes otra del deck, ¿no? y eso te ayuda mucho ahora, el conflicto de legado mundial hay varias estrategias que la pueden aprovechar siempre es molesto que te la activen me acuerdo que, por ejemplo, lo usaba en Gaia estando limitada a una no creo que verla a tres copias en algunos decks pero ayuda a que la puedas llevar si quieres a uno o a dos y que no choque con las cartas de uno entonces, esto me gusta esto se va a aplicar a partir del 26, me parece sí sí, al 26 así que, si bien voy a subir mi video con Harpy pues voy a hacer otro otro después del 26 a ver qué tal va la cosa luego tenemos lo del SR garantizado estas son ofertas de de las de 25 pesitos, creo que son de las de un dólar son 4 y 1 SR luego 7 bueno, esto es con dinero real, ya saben, ¿no? luego estos accesorios antes de ir a verlos están de oferta los decks estructurados 75 baros creo que cuestan hay que aprovechar los que quieran armar todavía el este, el del el del Code Talker o por ejemplo los que quieran comprar la del King's Resonance porque pues bueno, ahí viene lo del modo de asalto seguramente puede ser un poco más barato ahorita 75 pesos creo que cuestan mmm y llega lo del los duelos de acción pero ahorita vamos a eso ahorita, ahorita, ahorita eh, tenemos la campaña la campañota la campaña bueno, sí tenemos esto los nuevos accesorios miren miren qué hermosura esto me encanta vamos a ver cuánto cuesta vamos, 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 vamos ok, este cuesta 500 gemitas me gusta ese animado creo que en esta cuenta tengo comprado uno animado el del el del los Six Samurai a lo mejor el otro me lo compro digo, son 500 gemitas que sí te llegan a doler porque pues son 10 sobres pero es que está bien bonito miren esto luego está este que no se puede comprar con gemas el de Sterling Night miren me gusta esta mona del centro o sea que bonita pero pinche de que feo y aparte no lo veo moverse no, no, no con movimiento el del Firewall yo estaba y pues las micas del Borchalis tal cual del Borchalis tampoco se puede comprar con gemas y las del puto Dragon Este que igual no se compran con gemas bueno esta madre está de oferta el del mundo maleficote este me gusta mucho 25 pesos este me encanta hermoso y de hecho la versión del del tablero también me gusta mucho aquí estás y está de oferta 75 no me los voy a comprar ¿verdad? pero a lo mejor estas 500 gemas también lo valen me gusta mucho yo sé que la gente llegó a odiar a Black Rose por ponerse tan mamado es que me encanta miren eso y muy probablemente siga jugando Black Rose en mi otra en mi otra cuenta o sea de repente me meto al PVP con él aunque perdió consistencia ok y vamos a la cinemática larga larga del final del evento de Giraj mientras eso pasa pues les voy a recordar que si tenían pues de los sorbesitos del del evento tal cual o sea si tenían de los que te dan ¿no? las gemitas esas joyas como les digan pues hay que cambiarlas antes que se acabe si también se terminó el Mission Research así que también si tienen recompensas no reclamadas del Mission Research que es medio difícil ¿no? generalmente es para la gente que tampoco se mete tanto al juego pero pues igual si las tienen por ahí está la opción del lado derecho están los cartelitos y si están al teléfono le dan en información y ahí le salen todas esas para que le vayan a reclamar las recompensas que tengan pendientes del Mission Research y del y del la otra cosa del de lo del evento este de Giraj ¿no? ya acabate cosa este evento se me acabó tornando aburrido porque creo que algo lo desbloqueé luego luego que fue el segundo día creo que te lo dan y luego tardé otro día o dos en acabar de sacar las recompensas y luego fue pues mucho apurrido ¿no? pero bueno a veces pasa con el juego ¿no? que acabas lo que tienes que hacer pues ya no te queda más que pues farmear a tus moros si no tienes farmear a tus moros meterte al pvp ¿no? ahorita esta semana pinta bien porque nos llegó un evento pvp ya se acabó ok aquí nos viene el anuncio del evento pvp ah bueno la fortuna de carly si es cierto ya saben una vez al día les da una cosa que hacer ¿no? ya ni siquiera lo llamaría misión simplemente es pues algo que hacer a ver ajá este dice que compre algo en el vasario obten 15 duel chips bueno las duel chips siempre se agradecen ¿no? ahora en segundo plano están los de las cápsulas de duelo esto ya saben tienen duelos y les dan capsulitas que tienen que tienen cosas adentro ¿no? gemitas generalmente orbes y cosas luego aquí está el action duel no me he metido en ninguno gracias turga siempre me ha hecho es un placer verte vamos a ver ya cállense en fin este evento creo que es como el de como el que ya tuvimos de contra el player vs environment o sea es les llaman de los action cards pero tiene vamos a entrar vamos a entrar ya para que le especulo ni me he metido a ver si tienes duelos en duelos de acción tendrás 50 gemas al día mientras dure el evento muy importante miren 3 duelos sin rendirse son 50 gemas eso viene excelente o sea aunque este tipo de eventos es como el turbo duelos aunque no te interese realmente pues tú puedes meter tengo que obtener un personaje de arc 5 creo vamos a ver que me dice si me meto action duelos a ver lucha en duelos de acción jugador contra jugador nos darán las cartas de actuación bueno las cartas de acción a través del campo para tener recompensas muy bien solo tu primer duelo puedo echar contra un NPC no no quiero eso ay lo puedo tener con cualquier personaje pero vamos a ver los premios estos como duelos de acción igual que vas subiendo te van dando a mi estas gemitas de donde de donde tuvieron el duelo Yuya y Sawatari y caballero del destello están feas las recompensas no les voy a mentir luego la lotería que nos dan 10 gratis al día vamos a ver juega 10 veces lo obtuvimos pues ay miren aquí está acompañada recuerden siempre poner esto en 100 y esperar a juntar 300 y ahí es cuando le dan a la lotería para que pues igual les va a salir pura pura porquería pero por lo menos no sea tan decepcionante ahora la recompensa es lo que me interesaba esta esta es una action card bueno obviamente no es una action card es una quick play pero pues bueno dice action card tal vez lo lo quieran meter como un un arquetipo la compañaga estas cosas y las mikitas están bien chidas pues ahí traigo harpy lady a ver las skills también las puedes cambiar igual que cuando fue no a ver medidor de lista 30% de los monstruos de defensa y luego aumenta la escala de interés vamos a ponernos un dick pendula creo que no tengo ninguno vamos juego no me falles bueno creo que mientras esto carga lo más fuerte que tenemos justo ahora lo más interesante digamos de de la actualización pues es lo de la band me gusta que las harpy lady puedan llegar a ser un poco más jugables y pues que no te paren tan fácil el normal summon que es lo que las friega mucho ahorita o sea te detienen ese normal summon no tienes como salvarlas eso y que a veces dan brick mucho brick a ver a ver aquí están los de arc 5 esto no es péndulo ah si y tu tu eres péndulo vamos a ver como tenemos este deck le ponemos calaca chido no me acuerdo que un poquito antes de que entrar al nuevo mundo me puse a conseguir las las princesas espectro en esta cuenta y luego fue así de porque hice eso si ya ni se van a usar tanto y si si se siguen usando o sea no no se pusieron tan mal no es tan mal la opción llevar la princesita a ver aquí llevamos vamos a quitarle esto ah como llevaba esta madre 2-2 vamos a tener 3-3 te iba a casa si tengo suficientes luego esas también o jam no que más es lo que llevaba a ver creo que aquí no tengo el otro pinche ardillo rabioso es el que te lo subió a la mano no, no lo tengo vamos a poner el de robar ese sí y que más ponemos más hand traps y este güey que te da a robar el que te va a buscar y el que pega directo y si vamos a meter un battle boxing luego aquí en el extra deck creo que este great magnus para hacer nuestro Zeus links no tengo chidos creo cuervito este güey si se está usando ahorita vamos a quitarle este pegadoble el tolomio la cosa esta avistule es que estos son de 10 entonces podría llevar el paquetito de los trenes tú vete no te va a tener que quedar así nada más el jokernote vamos a ver vamos a ponerle el jokernote que le quitamos este pinche deck no lo uso hace un montón en la otra cuenta es donde sí lo o sea aquí me puse a conseguir las pinches calacachiras las princesas de espectro y luego no usé la mamada esta no sé qué onda con esa lógica aquí está este solo te pide monos de maquina a monstruos nivel 10 muy bien vamos a quitarle el bouncer listo sí sí ahora new new silvio es el que te da las escalas añade sí además el siguiente efecto no este no te da escalas qué sería entonces pase a la acción con valor arrastre el péndulo péndulo charge actor del abismo esperando actores show stopping vamos a dejarle esta qué chingado atrás al fin que nada más llevamos una una mágica o trampa que no sean sus escalas y llevamos nada más la que lo sube a la mano acción duero no contra jugador vamos ahí a que le partan la cara al pobrecito saguatari pobrecito acción card le hubiera puesto sonido al juego para escuchar los temas los temardos potentes bueno olvidé poner el principio y o sea la música del juego no porque tengo pues otra música ya que se le va a hacer la mitad del el pedo este no voy contra arturo que es un ay es un zzzz y empieza él muy bien yo sendo y procede a dormirnos y no está jugando make night ya juegan me con todo también venga pues que tenemos aquí escala escala y vamos a activar el efecto de hitotsume no burash, vamos a subirle el nivel a este penduram shoukan vamos a ver muy bien mayusengu hitotsume no burash 20 convocamos subimos a la mano su carta de atrás que no vaya a ser algo peligroso que si es algo peligroso lo va a activar ahora no pero tenemos estamos protegidos ah warning point me lo va a dejar ahí parado bien eh, viene ahí hermano a la vida diex gana 1000 die points vamos a agarrar una action card miren una carta que estaba tirada en el piso bien es el turno del zzzz esta se me niega se queda ahí de por vida y la escala que tenemos es la que los a la que puedo destruir esta carta si van a ser destruidos no no quiero eso que se destruya si es que sucede ah si es cierto se anunció para se anunció que iba a haber un nuevo manga creo muy probablemente sea como el de las skystriker que está ahorita que es con basado en un arquetipo tal cual o sea no creo que venga un manga de una nueva serie tal cual que nos traiga nuevos métodos invocaciones o no a lo mejor pues así como la skystriker que está contando la historia de las monas chinas pero pues entre que son unas o son otras pues atentos ahí ojito a ver si después anuncian que va a ser ok en otra cosa pues bueno hice short pero ya no ya no hice vídeo así que por aquí lo menciono rápidamente de qué para la campaña del aniversario el me parece que es el 11 nos llega mi rol force así como nos llegó la la chiza sos el monstruo reborn para el año pasado ahora llega horibari a mi rol force y eso está chido o sea me va a destruir si destruyalo ese está muy chido a ver espérenme 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 así que voy a ver esta cosa aquí hay que ponérselo en forrente mmm no y nos van a llegar ticket ur ticket de este ticket de personaje ticket de habilidad ticket ur de ensueño ticket de cr de ensueño mil y gemotas ese día y pues la horibari a mi rol force así que pues atentos ahí va a estar chido venga seguimos jugando izna es que les acortaron los nombres a estos weyes que tienes en tu cementerio a este wey añado si tengo que regresar a este wey ya se tienen que pelear en una columna diferente vamos a ver 20 añado un nivel 5 gracias dámelo ahí tiene su pinche secreto no le vamos a poder subir a los monos porque pues por el secreto ¿no? el secreto de amor pero activar habilidad y ex que tengo aumenta en 3 no los monstruos que destruyen un monstruo de adversario en materia durante este turno no pueden atacar los monstruos que destruyen un monstruo de adversario en materia durante este turno no pueden volver pueden volver a atacar ah vamos a agarrar esa venga activar habilidad vente tu carita loca y ahora toca el shiveru ahora toca activar esta madre le subimos aquí sabemos que lo que tiene ahí no nos perjudica por el momento y lo que tenemos que hacer es penduram shokan el shiveru y el daiba kase si tu monstruo me voy a ir otra vez con un monstruo en una columna diferente ok vente vamos a ponértelo ahí y a ti aquí para que sean mismas columnas y vamos a proceder a activar habilidad vente tú súbeme esta mamada por favor que sé que no se va a resolver y tú súbeme este güey y esta mamada también otra vez aquí viene a activar nos va a poner que vas a hacer viejo tienes que revivir a tu a tu blue sky detrás del del monito este del morning star o enfrente del hitot vamos resuélvete voy a quejarme de ti mi padre toda mi traducción fea jajaja call me neo silvio saguatari vamos vamos mirenlo el güey aunque no está jugando magnite está decidido a dormirnos digo aunque no está jugando pinches este esto es esto es infir 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 no está coca no está coca bueno ahorita fue trapkado don aburrido y se nos niegan los efectos claro que sí claro claro no podía ser de otra manera battle vamos a matarle a morning star Y Daiba casi puede atacar de nuevo Vamos a matar a este güey Y lo vamos a dejar encuerado Nos vamos a ir a Hitochume No, déjalo que se muera Digo, porque podría volver a atacar este turno Pero no me conviene, o sea La va a dejar con 300, ¿no? Y el oponente está al robo No hay algo realmente que pueda robar en este momento Que haga que nos gane Porque tenemos el Kaidroid en la mano Y el Hitochume ya muy bonito ¡Sit! Ya se murió el muerto de Kiryu Se murió bien muerto Este güey, el actor de este güey del Kiryu Estuvo en Jump Festa Teniendo duelos, pero no de Duel Links Duelos de Master Duel Me hubiera gustado poder meterme a la sala pública Que hicieron en los dos días de Jump Festa Pero ambos días no estaba en posibilidad de meterme a tener un duelo Hubiera estado épico jugar contra Creo que estuvieron el de Jack Allá se va El sello de Jack jugando El de Trey El de Sury El de Yuma Hubiera estado chido haber tenido un duelo con ellos Y poder guardar la repetición Pero pues bueno Tal vez si lo repiten el año pasado Pues pueda suceder, ¿no? Podría cumplirse Ya, te vas Se fue Oh no El tier 1 vencido por los animalitos Las ardillas de voladoras Del diablo Ok, bueno Ya tuvimos un duelo Y Lástima que estos güey ya los tengo en máximo Bueno, todos los personajes de este cuenta ya los tengo en máximo No, no tengo habilidad Lo pensaba por la otra cuenta Aquí está Paneles obtenidos Que esto es para esos tableritos que luego salen Aquí está lo de las burbujitas Lo de las cápsulas 10 gemarras Siguiente Se mueve Qué bonita animación Y miren aquí hay 10 gemas 5 gemas Galleta Gana mil light points Ok Fuerza al ataque Los monstruos Controles ganan 600 Ok Puedes usar Ok Pues bueno Eso es Eso es todo por ahora Si les salen luego De estas cartas Las pueden cambiar Por unas que les convengan más Yo creo que de hecho La de la escala no la voy a usar Bueno, sí Voy a dejar la de la escala Esta también me gusta Nuestro adversario La mitad de campo Posición de ataque Ah, así Así lo voy a dejar Pues bueno Gracias por ver el video Nos estamos viendo mañana Esto de los videos diarios Creo que Ah, miren Qué es esto Ah, ok Esto es lo que nos sale Siempre que hay este tipo de eventos Donde nos mandan un NPC Y este NPC nos cuenta Para los duelos Que podemos tener al día Así que Si no quieren meterse A mucho PVP Pues dos PVP O sea Aunque se quieran meter A la automolición Y estos monitos Eso fue todo por ahora Y nos estamos viendo Bye Bye Chau ¡Gracias!